¡Hola, hola país! Bienvenida a Latinoamérica a un nuevo programa de Cómo Haya. Hoy aquí en Cutralcó, provincia del Neuquén, vamos a dar comienzo a la segunda fecha del campeonato del Rally Argentino, donde vamos a estar con nota con los pilotos, vamos a tener las mejores imágenes también de lo que pase en estas dos jornadas aquí en la localidad de Cutralcó. Así que los invito a todos ustedes a compartir desde aquí, desde Cutralcó, provincia del Neuquén, estas imágenes. ¡Vamos! 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 Y ahora los invito a compartir una nota con la empresa de Action Hidrogrúas. ¿La vemos? Nosotros somos fabricantes nacionales de hidrogrúas, fabricamos toda la línea liviana y mediana, pero un equipo hecho aquí en Argentina con todo lo que rodea al equipo, la atención, postventa, los repuestos originales, la capacitación y también la gestión de las certificaciones. Nosotros aquí en Neuquén y en cada centro de servicio disponemos de un stock de repuestos originales para poder ofrecerles a nuestro cliente una disponibilidad inmediata de repuestos y una asistencia técnica por nuestros técnicos especializados en los equipos que vendemos. Venía a disfrutar de Copahue, paraíso termal. ¿Y este invierno? ¡Animate! Y viví una experiencia termal única. Termas y nieve, un nuevo desafío. Cross Group SRL, Construcciones Metálicas y Civiles, Movimiento de Suelo, Montajes, Cartelería para Publicidad en Ruta, Gigantografía, Parque Industrial Oeste, Manzana 3, Lote 9, Neuquén Capital. El Emporio del Vidrio, Parabrisas, Venta y Colocación, Vidrería, Cristales Espejos, El Emporio del Vidrio, Pasaje Sashi 665, Neuquén Capital. Municipalidad de Loncopué, los invita a conocer nuestra localidad y la Patagonia Termal. Gestión Marita Vilone, Municipalidad de Loncopué. Maderera El Sol, Ex Di Paolo, nuevos dueños, tirantes, machimbres, fenolios, alfajías, todo para escaleras, aberturas en aluminio y madera. Somos productores directo de emisiones. Cuando visites Junín de los Andes, te espera Autoservicio Lemu. Una buena alternativa, carnes, jorderos, chivitos, lechones, Autoservicio Lemu. Nuestra calidad es lo que nos identifica. Sarmiento 530, Junín de los Andes. Sarmiento 630, Junín de los Andes. ū,Paradera El Sol, Ex Di Paolo, Mesa Milu. Vamos. Vamos.